Muy buenas chavales, bueno, no sé si me echáis de menos o no, pero bueno, os agradezco el apoyo que me habéis dado en los vídeos anteriores y nada, deciros que me ha pasado una putada increíble, que bueno, lo he puesto en Facebook en el grupo de aficionados de Tekken y Youtube que bueno, más que nada, de decir que se me ha petado la placa base del ordenador y bueno, no tengo ordenador ahora mismo, ¿vale? Entonces lo que se me complica es el subir vídeos, editar vídeos y poder subir vídeos de más duración Espero que podáis tener paciencia, a lo mejor vuelvo al cutrismo de grabar juegos del Xbox con cámara, no tengo ni puta idea de lo que voy a hacer pero lo que sí tengo claro es que voy a hacer vídeos de la Play y lo que me dé, ¿no? Los 15 minutos y ya Así que bueno, estamos en otro capítulo, estamos en otro vídeo de Infamous Freeze Light y nada, a ver qué había que hacer porque ahora tengo que absorber neón, vale Pues bueno, y nada, deciros eso, que el ordenador se me ha petado y puede que en un par de meses no, no, no sé Tengo que comprar ciertas piezas que cuestan, que el coste es considerable y nada, a ver, espero que sean el menos tiempo posible y tengáis paciencia, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, estamos aquí con la pibita, la tía buena Reúnen lúmenes de neón para ganar punto de habilidad Ok, mira, mira, como desciendo, que guay Vaya subidón Lúmen obtenido, ok, vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? Por cierto, ¿cómo se pega el mega salto? No me acuerdo ya Hacia una movida Así, ¿no? Ah, vale, era el círculo Ok, vale, vale, vale Ah, tengo que absorber mierdas de estas Vale, vale ¿Qué cojones? ¿Qué loco? ¿Qué hacéis subido, tío? Es emenda Qué bueno Ah, vale, tengo que absorber neones Esta va a ser la misión de hoy Absorber otro neón Y... y... Eh, absorber neón Coño Joder, qué bestia Yo subiéndome ahí para... para cogerlo Vale, a ver, eh... Bueno, soy gilipollas Porque puedo correr rápido Y yo aquí... en plan andando Bueno, vamos a... A correr un poquito Y... 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 y a ver... Hostia Qué bueno La tía es que se puede mover Como la sal en las narices Es flipante He vuelto a este juego Después de hace mucho Y... y todavía flipo Con los... con los movimientos que hay, ¿no? Eh... Bastante bueno A ver, eh... Otro neón Absorber neón Absorber otro ne... Ah, vale Ok Joder, ¿en serio me tengo que dedicar a... Absorber neones? ¿Dónde está el otro? Aquí ¿Tengo que subir? Para absorberlo ¡Eh! Absórbelo Absórbelo Joder Vamos, hombre A lo mejor es que se tiene que agarrar o algo ¡Eh! Ahí, ahí, ahí Bueno, ¿qué? Ah, no Iba a decir que potra Tendrá la habilidad de poderse quedar ahí Digo, pero joder Me he quedado justamente ahí, ¿sabes? Claro, enganchar Ah Otro neón Vamos Joder Tengo que... Seguir cogiendo neones Pues vaya yonki No me jodas Necesita ir neones a saco Eh, pero Si esto ya los he absorbido, ¿no? Bueno, vamos a ver Porque yo creo que no me tengo que dedicar a... A coger neones nada más Creo que la misión va a estar donde está la lupa esa en el mapa Sí, creo que sí Madre mía, qué gilipollas Yo tirándome aquí y cogiendo neones Vale, a ver Reúnelos Ah, vale Tengo que coger los... Ah, tengo que coger la... La mierda es esta Toda la potencia de fuego posible, vale Mola los... Los brincos esos que pegan Vale, ahora sí Dos mejores disponibles Tienes cuatro... Vaya grandote Y se... ¿Eh? Ve a la carretera Carrera de lúmenes Corre a través de nubes neón para capturar el lumen Cojones ¿Y esto cómo se hace? No entiendo nada Ah, tendré que activarla, ¿no? Digo yo Vale, a ver Ah, vale Comenzar carrera Cuando pase por esas nubes saldré disparada Ah, vale Exuberante gordito neón Te voy a comer todo Qué bueno Ja Vale Hostia O sea, te voy a pillar la bola esa, ¿no? Por lo que veo Madre, 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 madre Ven, gordi Ven, gordi, dice Vale, lo cogí Lo cogí, lo cogí Pues bueno, chavales Este vídeo era más que nada informativo Por lo que os digo, ¿no? Que no tengo el ordenador Y me da miedo de que se corte el vídeo Y no pueda ni despedirme ni hostia Así que bueno Espero que tengáis paciencia Espero que os haya gustado el vídeo Que, bueno, ha sido un poco cutrón Más que nada para informaros, ¿no? Y nada Espero que pronto me pueda poner al lío La verdad es que estoy teniendo una suerte cojonuda Con el ordenador y con otras cosas Así que bueno Espero tengáis paciencia Y nos vemos en el próximo vídeo, chavales Venga, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!